Tanto la legislación española como la europea garantizan el derecho a la intimidad y a la propia imagen. La Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales establece que la información recogida sobre nosotros debe ser confidencial, exacta, limitada y con unos fines específicos. El tratamiento de los datos debe basarse en el consentimiento de los afectados. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, por su parte, determina que como ciudadanos contamos con una serie de derechos que protegen el uso de nuestros datos personales, por parte de empresas o entidades también en la red. Derecho de Acceso. Podemos conocer qué datos están tratando, con qué fin, en qué plazos y hacer una copia de ellos. Derecho de Rectificación. Nos permite rectificar, modificar o completar los datos si es necesario. Derecho de Oposición. Es posible negarse al uso comercial de los datos o a su utilización por causa justificada. Derecho de Supresión o Cancelación. Derecho al Olvido. Posibilita la eliminación de los datos en determinadas circunstancias. Derecho de Limitación del Tratamiento de Nuestros Datos, aunque queden conservados en la plataforma. Derecho de Portabilidad. Se puede recoger los datos en formato electrónico, estructurado e interoperable para trasladarlos, por ejemplo, a otra plataforma. Derecho a Evitar Decisiones Automatizadas. A no ser objeto de decisiones con implicaciones legales o jurídicas basadas sólo en el tratamiento automatizado de los datos. Derecho de Información. Podemos conocer al responsable, la finalidad, las bases legales de nuestros datos, la posible cesión de derechos y cómo ejercer nuestros derechos ante quien los gestione. No hay que olvidar que igualmente debemos respetar la privacidad de los demás y que también nosotros podemos salvaguardar nuestra identidad en el mundo digital, siguiendo algunas recomendaciones de seguridad que veremos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.